Bueno, ha sido un proceso largo donde hemos trabajado día a día con nuestros caballos españoles y con nuestro entrenador Juan Huerta, que ha venido directamente de España, a ayudarnos en todo este proceso de clasificación. Creo que el proceso hemos avanzado bastante, hemos aprendido muchas cosas. Creo que las expectativas son buenas para clasificar. Aún estamos esperando el resultado de la última prueba de Intermedia 1. Y creo que ha sido un proceso donde hemos podido demostrar todo en el cuadrilongo con nuestros caballos españoles y hacerlo de la mejor forma posible.